Bienvenidos a Busca Choyos. En este vídeo, te mostraremos los 7 mejores sets de fundas decorativas para cojines que harán lucir tu hogar como nunca antes. No te pierdas esta selección exclusiva y aprovecha los mejores precios en nuestras recomendaciones. Comencemos. Recuerda que tienes los links de todos los productos en la descripción. Número 1. Las fundas de cojín con mandala beige y café de S.U.M.G.A.R. son una opción perfecta para cualquier estilo de hogar gracias a su diseño original. Están hechas de poliéster de alta calidad, lo que las hace lavables a máquina y agradables al tacto. Estas fundas de cojín vienen en un paquete de 4 unidades, sin relleno, y tienen un tamaño de 45 por 45 centímetros. Además, cuentan con un cierre de cremallera invisible que permite ponerlas y quitarlas fácilmente. Son ideales para utilizar en la sala de estar, dormitorio, sofá, cama, asiento de coche, suelo, banco, oficina, cafetería, silla, asiento de ventana, entre otros lugares. Número 2. La funda de cojín TIDWIACE está hecha de poliéster y mezcla de poliéster, lo que la hace duradera y resistente. Es perfecta para cualquier lugar de la casa, la oficina, el coche o una fiesta. Su diseño de color en contraste la convierte en una excelente opción para la decoración de fiestas y también es un regalo ideal para hombres, mujeres, mamás, papás, amigos y en ocasiones especiales como San Valentín, el Día de la Madre, el Día del Padre y la Navidad. Esta funda de cojín es una decoración perfecta para el hogar, ya que añade un toque llamativo a cualquier mobiliario. Con una variedad de colores llamativos y exuberantes, complementa cualquier interior, ya sea con cortinas, sofás, sillones o camas. Crea un ambiente elegante y embellece tu espacio de vida. TIDWIACE ofrece opciones de color para que puedas seleccionar el que mejor se adapte a tu hogar. Puedes elegir entre negro, gris, rojo, burdeos, azul marino, amarillo, aguamarina, entre otros, y combinarlos según tus preferencias de color. El diseño y tamaño de la funda de cojín TIDWIACE la hacen cómoda y duradera. Con tecnología avanzada y materiales ecológicos de alta calidad, es transpirable y resistente. Tiene un patrón de doble cara y es fácil de poner y quitar. Su tamaño es de 45 x 45 cm, solo fundas de cojín, aunque puede haber una pequeña desviación de 1 a 2 cm debido al corte manual y la costura. Para el lavado de la funda de cojín TIDWIACE, se recomienda lavar a máquina en frío por separado, en ciclo suave. No usar lejía y secar en secadora a baja temperatura. No se debe planchar. Con estos cuidados, la funda se mantendrá en perfectas condiciones. TIDWIACE ofrece una garantía de devolución y reemplazo de un mes, así como un servicio de atención al cliente gratuito de por vida. El equipo de atención al cliente responderá en un plazo de 12 horas para asegurarse de que los clientes estén completamente satisfechos. Número 3. Se ofrecen fundas de cojín decorativas para niños con hermosos diseños, ideales tanto para niñas como para niños. Estas fundas son una excelente adición a la ropa de cama de los niños. Están fabricadas con un material de algodón suave y agradable para la piel del niño. Además, cuentan con un cierre de cremallera cómodo que garantiza una fácil colocación y retirada de la funda. Hay diferentes dimensiones disponibles, como 40x40, 40x60, 50x50 y 80x80. Número 4. Las fundas de cojines Bonhause están elaboradas con un material de felpa suave, duradero y respetuoso con el medio ambiente de alta calidad. Su diseño único de hojas de acuarela, con un fondo rosa, las convierte en una decoración ideal para sofás, bancos, sillas, camas, habitaciones, salas de estar o cafeterías. Además, son un gran regalo de cumpleaños y una excelente opción para decorar espacios exteriores durante el verano. Cada funda de almohada tiene un tamaño de 45x45 centímetros, 18x18 pulgadas, aunque puede presentar una desviación de 1 a 2 centímetros debido a su fabricación artesanal. Cuenta con un cierre de cremallera oculta en un lado, lo que facilita la inserción y extracción de la funda. Para su cuidado, se recomienda lavarlas con agua fría o en lavadora, en un ciclo suave, sin usar lejía. Se pueden secar en secadora a baja temperatura y planchar a baja temperatura para mantenerlas en perfectas condiciones. Número 5. Las fundas de cojines tienen un tamaño de 45x45 centímetros, 18x18 inch, con una desviación de 1 a 2 centímetros debido al corte y la costura a mano. Están fabricadas con material de terciopelo, lino de algodón super suave y de alta calidad, con una textura delicada, cómoda y elegante, además de ser duraderas y ecológicas, sin irritar la piel. La cremallera de las fundas está oculta y es suave, y todos los bordes de la tela están bien cosidos para evitar deshilachos y garantizar la durabilidad. Estas fundas de almohada son una gran opción para decorar el hogar, ya sea en el sofá, dormitorio, sala de estar, automóviles u oficina, agregando un toque elegante y de moda. También son una buena opción para ocasiones especiales como Navidad, Halloween o cumpleaños. Además, se ofrece una garantía de satisfacción del 100% y un servicio al cliente amigable. Número 6. Estas fundas de almohada destacan por su calidad superior, ya que están confeccionadas con tela de lino de alta calidad. Son perfectas para utilizar en diferentes espacios de tu hogar, como el dormitorio, la sala de estar, la habitación de invitados o la habitación de los niños. También son ideales para utilizar en el patio, el porche, el coche, la silla, el sofá o la cama. Este set de fundas de almohada incluye 4 unidades, con un tamaño de 45 x 45 cm. Es importante destacar que sólo se incluyen las fundas, no los rellenos de almohada. Al tener un tamaño estándar, se pueden utilizar con rellenos de almohada de 45 x 45 cm. Estas fundas de almohada son muy fáciles de cambiar gracias a su cierre de cremallera invisible, que además les da un aspecto elegante. También son fáciles de lavar, lo que facilita su mantenimiento. En resumen, estas fundas de almohada de alta calidad y versátiles son ideales para dar un toque decorativo a cualquier espacio de tu hogar. Número 7. Las fundas para almohadas cuadradas son el producto estrella, con un tamaño de 45 x 45 cm, 18 de octubre de 18 pulgadas, y un paquete que contiene 4 fundas de almohada. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el inserto de almohada no está incluido. El diseño de estas fundas presenta un patrón únicamente en el frente, sin impresión en la parte posterior. Estas fundas están fabricadas con tela de lino duradera, lo que las hace cómodas y transpirables. Además, son suaves para la piel y no se decoloran, lo que las convierte en una opción segura para el hogar. El atractivo estampado floral de margaritas en colores blancos, grises y verdes le dará un toque fresco a cualquier espacio, ya sea en el patio, el porche o en el interior de la casa. Los colores vivos crean un ambiente agradable y mejoran la decoración del hogar. El diseño de cremallera oculta de alta calidad permite un fácil deslicamiento y es lo suficientemente resistente. Los extremos de la cremallera están reforzados, evitando que la funda se rasgue o se luche al colocar el inserto de almohada. Además, la cremallera invisible no daña la piel ni los muebles, y se puede lavar a máquina con seguridad. Estas fundas son perfectas para decorar el hogar, ya sea en la cama, el sofá, el sillón, el coche, el patio, el banco de jardín, la mecedora, el columpio de porche, el dormitorio, la oficina, tanto en el interior como en el exterior. Además, son aptas para todas las estaciones del año. Por lo tanto, son la combinación perfecta con cualquier mueble y también pueden ser un gran regalo para amigos o familiares. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este.